Las fuertes lluvias que se presentaron este fin de semana causaron diferentes situaciones de riesgo a la población santaneca. Sí, se presentaron varias emergencias para la comisión, lo que es en la colonia Libertad, al nororiente, al suroriente, perdón, de la ciudad, al lado del cementerio Santa Isabel, se nos inundaron, hay 26 viviendas en las que siempre se nos inundan ahí, pero con trabajos previos que se habían hecho antes del invierno, se asolvó la quebrada que ahí pasa, logró minimizar ahora la inundación. Las autoridades están en alerta por todas estas situaciones riesgosas que se están presentando y continúan con planes de limpieza de canaletas y tragantes en el interior de la ciudad. El plan Castor como comisión lo implementamos antes de Semana Santa, la otra etapa va para julio, ya después que ya esté el invierno ya más entrado, vamos a darle más cobertura a las barrancas como siempre, hoy tuvimos un problema en el chupadero que se está trabajando ahí, los del MOP y la alcaldía, pero sí le hemos dado limpieza, vamos a seguir con los tragantes que es lo que más nos preocupa en la ciudad, pero sí le vamos a seguir dando cumplimiento al plan Castor. El llamado es para usted, amigo televidente, a que acate las indicaciones de los cuerpos de socorro y de las instituciones encargadas de la protección de la ciudadanía. Con imágenes de Kenneth Durán, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.